Son los dos machos, son los dos machitos, ya que guapos, y tienen ahora un mes y medio. Blancos manchados. Ven aquí, ven. Mira que... ¡Ay, cómo bosteza! Y el otro, este. Vamos a sacarlo de aquí. A ver aquí, ven, ven aquí. ¡Upa! ¡Upa! ¡Mira! 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 Gracias. Gracias. Son los dos machos, son los dos machitos, mira que guapos, y tienen ahora un mes y medio. Bancos manchados, aquí ven, mira que hay como bosteza, y el otro, este. Vamos a sacarlo de aquí, a ver aquí, ven, ven aquí. Mira.